Un sexismo masculino en Francia. Es un hombre divertido, talentoso, arriesgado y según me dicen, además habla perfectamente el español. Así que le presento en verso. Es un artista que se abre paso con versatilidad y firmeza. Triunfa en la TV francesa y su nombre es Greg Basso. Bueno, Greg Basso, en primer lugar, ¿cómo te sientes? ¿Qué te parece Miami? ¿Acabas de llegar? Me encanta Miami, me encanta Florida. ¿Te encanta Florida? El sol, el mar, todo. Guau. Y las latinas. ¿Verdad? Porque París es bello, París es una ciudad maravillosa, pero claro, es como el clima de aquí, ¿no? Ahora, en París, hoy fue como 18 grados Celsius, lloviendo cada día. ¿Hoy? ¿En París hay frío o fresco? Toda la semana, todas las semanitas. Es horrible ahora. Ah, pero jambi en París, ¿eh? Ah, muy bien. Me encanta, me encanta esa ciudad. Oye, estábamos hablando, estás en Miami promoviendo tu disco Sex Appeal. Sí. Y es la versión al español. Sí. ¿Por qué quisiste hacer una versión al español? ¿Cuál es tu interés en el mercado? ¿Cuál es tu conexión con el español, con la cultura española? Bueno, es que mi mamá es española. ¿Tu mamá? Mi mamá es española de Andalucía y mi papá es italiano. Y me siento más latino, tengo el sangre latino más que francés. No sé por qué soy francés, de verdad. Ya, pero allí tienes un éxito tremendo en Francia. ¿Tú piensas que viene dado por los reality show o viene dado por tu carrera como actor? No, el reality show es lo que me hizo popular acá. Sí. Pero fue ocho años antes. Y todo este tiempo he trabajado mucho para actuar, para cantar, para presentar también un pequeñito show y todo. ¿Presentar en televisión? Sí, sí, sí. Y que esta canción Sex Appeal, me dicen que hay un videíto por ahí, un pedacito, ¿no? Un videíto de Sex Appeal, que es una canción bastante osada. Sí, sí, sí. O sea que me hubiera gustado tener tu asesoría, porque yo hice un video, pero no, esa parte de tirado a todo el mundo, no la hice. Yo fui un poco más conservador, fui un poco más conservador. Fue muy difícil para filmarlo, de verdad. Sí, muy difícil porque... Con todas estas chicas guapísimas en todos los sitios, casi desnudados, ¿sabes? Me dicen por ahí, tú físicamente eres un tipo que te cuida mucho, hace mucho ejercicio. Hago mucho, no, pero me cuido, sí. Te cuida físicamente, te sientes bien de salud, te sientes... Sí, sí, por eso, necesito hacer deporte. Ya, porque me han dicho, me han dicho, bueno, no sé si tú lo sabes, aquí en el canal nosotros tenemos un servicio de salud, tenemos una enfermera, y ella tiene que corroborar que estás bien de salud con los temas de seguro y estas cosas. Bueno, a ver, yo me siento mal un poco ahora. Sí, sí. Sí, bueno, que entre la enfermera, por favor. Bien, 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 la veo. Contenta, contenta. Sí, nosotros felices de que estés por aquí porque, de verdad, que teníamos la salud en el suelo desde que usted se fue. Gracias, pues estoy lista para trabajar. Bueno, aquí está, ¿eh? Gre Paso. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Actor, cantante, bailarín, modelo, francés. ¿Estás listo para el examen? Sí, claro. Sí, porque yo de afuera te veo de lo más bien. Sí. Ay, pero dime una cosa, ¿tú eres casado o soltero? ¿Pero eso qué tiene que ver? Soltero. ¿Eso qué tiene que ver? Hágale la... Ay, sí, pero yo quiero saber. Ya, las preguntas de rutina, vamos a las preguntas de rutina. Ok, ok, bueno, vamos a empezar con aquí. Ok, vamos a su trabajo. Ay, Dios mío, pero... Papi, pero tú estás muy fuerte. Ay, eso. Me acuerdo que pasas el día entero haciendo ejercicios y... Sí, claro. Yo asumo que te alimentes muy bien. Ay, pero ¿qué es eso, por favor? No come y se ponga a hacer ejercicio, que se le puede parar. ¿De qué? La digestión, Lesslie. Ah, sí, hace ejercicio después, claro. Comer y hacer ejercicio es muy peligroso. Ah, mismo, es delicado. Sí, se le para la digestión. Sí. Ay, pobrecito, pero mira, si la lista está tan roja, vamos a ver. Ok, mi amor, abre la boca, que te lo voy a meter. ¿Es qué? Es que el momento, Lesslie, para tomarle la temperatura. No, 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 pero si él está bien, no tiene que tomar... ¿Qué es eso, por favor? Por favor, esa falta de respeto. No, 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 no. Sí, sí, gracias. Cualquier cosita que lo puedo... Oye, tú, el problema más serio que yo no sería es esa. No, no, menos, menos. Bueno, déjelo tranquilo. Ok, 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 ok. Por favor. No, 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 no. Ay, pero qué lindo tu acento. Sí. Ay, Alexis, si usted supiera que yo siempre soñé con tener un novio francés. Ah, sí? Bueno. Ay, sí, que me enseñara a decir cosas bonitas, que me llevara a todo el fin en sí. Sí, escucha, es como hago cosas así, ¿no? No, espérese, espérese, espérese. ¿Y cómo se dice te amo? Ay, pues sí, Alexis, que me lleve a conocer todo Francia, París, y que me lleve a ver la torre fiel. La torre fiel, la torre fiel. La torre fiel. Pero tú, te cojo conmigo cuando quiero. ¿Cómo que te cojo conmigo? ¿Qué es esto? No, 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 no. Te pregunto a mí no te han mido los niños. No, 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 tú abajo y yo arriba en la torre. Tú abajo y yo arriba y yo te digo, ¿cómo era? Jutem. Jutem. Jutem, mi bebé. Y yo con la guitarra cantando. Ay, estoy cantando de abajo y yo desde arriba jutem. No, no. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Pero yo creo que, yo no sé, yo no sé si él no viene aquí a eso, él viene aquí a promover. Bueno, no sé, pero él está aquí promocionando su disco y su tema, Sex Appeal. Sí, pero no pasó nada. Bueno, bueno, eso se arreglan ustedes después. Vamos a hacer una cosa, ustedes sigan hablando de su futuro viaje a la torre fiel y a todo esto. Y el plan de la torre y tú le gritas de arriba. Y nosotros nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta tendremos en directo, tendremos en directo a Greg Basso cantando su tema Sex Appeal. Venimos ahora, venimos ahora. En especial, ya les dije, es un hombre muy conocido en su tierra, en Francia. Tiene locos a todas las mujeres allí y ha grabado un tema como para enloquecerlas más que se llama Sex Appeal. Él se llama Greg Basso. ¡Adiós! ¡Te quiero sacar! ¡Cerca de mí! ¡Me voy en tu cuerpo! ¡El sexo! ¡Te quiero sacar! ¡Cerca de mí! ¡Me voy en tu cuerpo! ¡Te quiero sacar! ¡Sacar en mí! Veo en tu cuerpo el sex appeal Te quiero cerca, cerca de ti Veo en tu cuerpo el sex appeal Cuando tu piel se junta con mi piel Puedo entender lo que va a suceder Acércate, vamos a descubrir si sientes tú Lo que puedo sentir, si quiero a ti Vení, acércate a mí, no lo dudes Tu cuerpo para mí fue hecho Ahora toca la piel, enfureciendo el placer Te puedes, no estoy sintiendo, no, 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 no Te quiero cerca, cerca de ti Veo en tu cuerpo el sex appeal Te quiero cerca, cerca de ti Veo en tu cuerpo el sex appeal No sé si tú lo sabes, ma, baby Pero yo sé, lo que quiero hacer Acércate, voy a hacerlo contigo Si quiero a ti, si quiero a ti Vení, acércate a mí No lo dudes, tu cuerpo para mí fue hecho Ahora toca la piel, enfureciendo el placer ¡Suscríbete al canal! cerca de mí me voy a tu cuerpo el sexo te quiero cerca te quiero cerca mi sexo te quiero cerca mi sexo te quiero cerca te quiero cerca cerca de mí me voy a tu cuerpo el sexo te quiero cerca mi me voy a tu cuerpo el sexo te quiero cerca cerca de mí me voy a tu cuerpo el sexo te quiero cerca cerca de mí me voy a tu cuerpo el sexo este programa es presentado por